Música La Guadalupeana, la Guadalupeana, la Fuertebea Música La Guadalupeana, la Fuertebea Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Señor, que piedad de nosotros, Señor, que piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres más. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias, a tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres más. Señor Dios, nuestro Padre. Padre, Padre. Señor Dios, nuestro Padre. Piedad, 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 Señor, tú que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, escúchanos, tú que estás a la derecha del Padre. Piedad, 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 Señor. Amén, 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 amén. 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 Es el Señor, Dios del universo, que luz más, Dios cielo, vida, tierra, que su gloria os da. Oh, 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 oh ¡Hosaná en el cielo! ¡Hosaná! 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 ¡Hosaná en el cielo! ¡Hosaná! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!